La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad La Comunidad de la Comunidad No hay basura aún, no fue al culo. ¡Que quiero de todo el mundo! ¡Me vengo de la fuerza conmigo, por favor! ¡Me vengo! ¡Me vengo! ¡Me vengo! ¡Me vengo de la fuerza conmigo, por favor! Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, avanza orgulloso al Bicentenario.